La señora Pinal no se puede presentar hoy, le ha venido bajón de presiones. La función para la prensa del musical Caperucita, que onda con tu abuelita, que marca el regreso de la primera actriz Silvia Pinal a los escenarios, se llevó a cabo sin la presencia de la actriz. Tenemos un problema aquí atrás, la señora Pinal no se puede presentar hoy. Los comentarios ya se habían levantado, en el nuevo teatro Silvia Pinal, cuando se retrasó el inicio de esta función, la cual estaba programada para las 8 de la noche. Los asistentes por supuesto que se estaban preguntando qué había pasado. Finalmente el actor Carlos Ignacio, salió a informar que tristemente Silvia Pinal estaba indispuesta y no podía participar, por una baja en su presión arterial. Debido a toda la emoción que tiene, le ha venido bajón de presión. Carlos Ignacio, quien también escribió el libreto de esta obra, apareció caracterizado ya como el lobo feroz. Él dio el anuncio a los asistentes, entre quienes se encontraban grandes figuras como Eric del Castillo, Laura Zapata, Latin Lover, y Alma Sánchez, a quien mejor conocemos como Cositas. Presión, el doctor nos recomienda que no se presente hoy. El actor dio a conocer a la audiencia que esta semana estuvo llena de emociones, ensayos y muchas cosas. Que ese día precisamente por eso se había dado el retraso. Ellos, al igual que el público, estaban esperando a que el doctor autorizara y diera permiso si Silvia Pinal podía participar o no. Obviamente no la querían poner ahí en el escenario y que su salud estuviera muy mal. Aunque al final la primera actriz no pudo presentarse, la función tuvo que continuar. La función la va a dar nuestra adorable compañera Norma Lazareno. Carlos Ignacio aprovechó el momento para también informar que Silvia Pinal estaba muy emocionada por ver a todos sus amigos, a sus compañeros y que por eso estaba muy emocionada. Finalmente, Carlos Ignacio aseguró que en las próximas funciones, Silvia Pinal sí estará presente. De hecho, mencionó que la próxima semana la veremos con todo su esplendor. Déjala salir ya. Arrúdenos, por favor. Estamos viendo para atrás. Al momento de salir del lugar, muchísimos reporteros, cámaras y micrófonos se reunieron. Para poder obtener imágenes de la primera actriz, tristemente los medios de comunicación no la dejaban pasar. Silvia Pinal se encontraba en silla de ruedas y necesitaba espacio para poder trasladarse desde la salida hasta su automóvil. Acompañada de una enfermera personal de la obra, al igual que varios asistentes, Silvia Pinal logró acomodarse en su auto. A pesar de tantas emociones, su edad, la baja depresión, aún así con todas las fuerzas que le quedaban. Muy amablemente y cariñosa, como siempre la hemos distinguido. Ella se despidió de la prensa mandando besos y agitando su mano en señal de agradecimiento por haber estado presentes. Es importante mencionar que el retorno de Silvia Pinal a los escenarios de teatro no fue bien recibido por muchas personas en el público. Primero llamó muchísimo la atención de que una estrella de 90 años de edad como Silvia Pinal, tuviese muchísima tos durante una entrevista para poder presentar esta obra. En ese momento se dijo que quizás su estado de salud no era el óptimo para participar en una obra de teatro. Silvia Pinal últimamente ha tenido muchos contratiempos de salud, así que al público no le pareció coherente que aún así la dejaran presentarse en una obra de teatro. A través de su programa, el presentador y comunicador Gustavo Adolfo Infante expresó un fuerte señalamiento a la producción teatral. De hecho, a través de su programa él mencionó Esto no es lo que Silvia Pinal se merece para retirarse del medio artístico. Y no me salgan los hijos con que mi mamá necesite el dinero. O sea, ¿cuánto le pueden pagar? Nomás ve esa escenografía, casi casi la pinté yo. Es lamentable. Ve al zorrillito. Parece que se compró el disfraz en el mercado de La Lagunilla. Está bien chafita todo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.